Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primeramente quisiera pedirles de favor que desconecten sus celulares o los pongan en mute, si es posible. Cuando quisiera disculpar un poquito este atraso, por favor, y quisiera darles la bienvenida a todos. Buenas tardes a todos. Doctor Carlos Sánchez Berzahín, director ejecutivo del instituto. Carlos Alberto Montaner, presidente del instituto. Doctora María Teresa Romero, directora. Abogado Marcel Feró, director de este instituto. Doctor Andrés Páez, amigo de este instituto. El Interamerican Institute for Democracy se complace en presentar el último libro del doctor Andrés Páez, llamado Prohibido Olvidar. La persecución judicial de un aventurero fascista. Y este no es el primer título que publica el doctor Páez con el instituto. Tiene también varios de sus libros de autoría aquí, como La metida de mano en la justicia, del cual también tenemos la versión en inglés Messing with Justice. El Interamerican Institute for Democracy, o Instituto Interamericano para la Democracia, es una entidad privada, sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia y la institucionalidad en América Latina. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas, que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad. A continuación, va a ser la presentación del libro del doctor Páez, nuestro director, Marcel Feró, quien también es miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y es coautor del informe Galo Lara, conjuntamente con nuestro director, también Armando Valladares, para lo cual estuvieron ellos en Ecuador recientemente, y es uno de los casos que se relata en el libro de antes. Con ustedes, Marcel Feró. ¡Gracias!